La paz del Señor con ustedes, soy Salvador Gómez, saludando a mis hermanas y hermanos de Santo Domingo, República Dominicana. Qué alegría volver a estar con ustedes. Y la invitación es para que el sábado 27 de abril, iniciando a las 2 de la tarde, nos reunamos en el escenario 360, en el Centro Comercial 360, donde vamos a vivir este mirin de vida, conferencias para el crecimiento familiar. Habrán muchos mensajes de Dios para su familia. Y yo voy a desarrollar el tema, familia según el modelo de Dios. Nos invita Televida. No lo olvide, sábado 27 de abril, a las 2 de la tarde, en el escenario 360, en el Centro Comercial 360. Los esperamos a todos con su familia. Que el Señor nos bendiga.